Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. Hoy voy a hablar sobre persuasión encubierta. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días. Leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios verdaderamente. Hoy, como ya les decía, voy a hablar sobre persuasión encubierta, los secretos de cómo persuadir a sus clientes para hacer que tomen las decisiones que ustedes desean, muchísimas veces. Pero como lo hemos dicho en tantísimas ocasiones, no se trata de ocultarle información a nadie, ocultarle conocimientos a nadie, sino todo lo contrario, se trata más bien de poder llevar a los clientes a que tomen las decisiones orientadas en lo que tú deseas, pero obviamente que sean las mejores para todos, las mejores para ti, las mejores para tus clientes, las mejores para todos. ¿Sí? ¿Quién quiere aprender a persuadir? Déjeme en comentarios aquí debajo la palabra persuasión encubierta. Ahora, fíjate que el enlace de los 10 libros, ¿cuáles 10 libros? Saludos chicos, voy a mandar saludos a todos rápidamente, Sally, Verónica, saludos, ¿cómo estás? RS, Sergio, Cris, Marisela, saludos, hola, ¿cómo estás? Miguel dice, no me dio el enlace, ¿cuál es el enlace de los 10? Ah, del top 10 libros, no es un enlace, es un video, chicos, es un video. Abel, buenas noches, firme como siempre dice, de Tulancingo, Cielo, Miguel, sigo compartiendo, muchísimas gracias por compartir, Leonardo. Vamos a compartir esta transmisión también, sí, los invito a compartir la transmisión en esta noche para que pueda llegar este mensaje a muchas más personas en el mundo. Saludos, Cel, saludos, Miguel, GG, dice, sí, ese, ah, claro, por supuesto, pues bueno, tampoco te llegó el top, no, porque no lo he grabado, chicos. Ya ven que hoy, por ejemplo, estuve tremendamente ocupado también. Vamos a hacer una transmisión especial para hacer este top 10. Así que no solo les voy a mandar un video, sino voy a hacer una transmisión especial y además un documento, un PDF que les vamos a enviar a todos, donde van a poder ver el top 10 de los libros del Club de la Mente. Así que, como me he demorado, les vamos a dar cosas gratis, extras, ¿no? La transmisión, para que no sea solo video, y el PDF. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Hablemos entonces de persuasión en cubierta. Saludos, Erika. ¿Queremos todos aprender a persuadir? ¿Sí o no? Déjanos en los comentarios, aquí debajo. Quiero aprender a persuadir. Muchísimas veces nos sabemos en la necesidad de este tema, de persuadir, de hacer que otras personas tomen las decisiones que nosotros queremos, de ayudarnos a que se decidan muchas veces, porque no se deciden, y tú sabes que el producto es bueno, tú sabes que le va a servir, pero no se decide. ¿Cómo le ayudamos? Y de manera encubierta, es decir, que no se dé cuenta. Porque hemos visto muchos cursos de persuasión, o libros de persuasión, ideas de persuasión. Este me gustó mucho, de hecho, Kevin Hogan es uno de mis mentores en este tema de persuasión. Saludos, Jazz, ¿cómo estás? Un abrazo. Fíjate, entonces, es uno de mis mentores, Kevin Hogan, súper genio en el tema de persuasión, y dice, encubierta. Es decir, el arte de persuadir sin que se den cuenta, ¿sí? Y sin ser muy pesado, dice, porque muchísimas veces cuando tratas de persuadir a alguien, la otra persona se siente de inmediato tensa, porque están tratando de convencerla, y ninguno en la vida queremos hacer lo que otros dicen. Todos queremos hacer lo que yo quiera y qué, ¿sí? Entonces, la idea de la persuasión es que aprendamos a, sin que se den cuenta, que ellos sean los que tomen las decisiones, que ellas sean los que tomen las decisiones. Nuestros clientes, nuestras clientas, nuestros amigos, nuestras amigas, todo el mundo, ¿sí? Y una vez más, te digo, no es manipulación para nada, sino todo lo contrario, es ayudarnos entre unos y otros, conocernos, conocer a los clientes, cómo piensan las personas, para poder ofrecerles las mejores recomendaciones, ¿sí? Te voy a dar buenas ideas que da Kevin Hogan en el libro. Primero que nada, forja vínculos. Definitivamente importantísimo. Forjar vínculos quiere decir, tienes que llevarte bien con la persona, ¿sí? Si no te llevas bien, nunca vas a poder persuadirlo. ¿Cómo forjamos vínculos? Demostrando interés sincero en los demás. Si yo nada más escucho, ajá, 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 yo he visto personas en nuestro equipo de telemarketing que muchas veces siguen un guión, nuestro guión de ventas, y dicen, ajá, ajá, no les interesa lo que están escuchando del cliente. Obviamente no vas a poder persuadir a un cliente que no te interesa. La idea es que demuestres interés sincero por la otra persona y que realmente te involucres. Imagínate, cuando tú conoces a un nuevo amigo, una nueva amiga, un nuevo cliente, y lo primero que haces es hacerle preguntas y esta persona te responde, y luego de eso tú te acuerdas de que te había dicho algo, de cuándo es su cumpleaños, o yo no sé, te había dicho de cualquier cosa. Y tú te recuerdas de temas importantes, o de qué tipo de comida le gustaba, o de qué tipo de películas le gustaba ver, y tú le hablas de esos temas y le estás demostrando interés sincero. Muchísimas veces las personas que más venden hasta saben, no, ah, qué tal, cómo están sus hijos, te dicen, y son los mejores vendedores. Pero de manera sincera, realmente ellos se acuerdan de estos temas, no sólo por un tema de ventas, sino por un tema de interacción social. Si no sabes llevarte bien con la gente, no te van a comprar. Siguiente elemento, imite sutilmente al cliente. Esto sí es una estrategia subliminal, por así decir. Todos queremos comprar lo que se parece a nosotros, porque nos da miedo comprar cosas distintas. Entonces, imitar sutilmente a tus clientes. Si tu cliente está en esta posición física, tú te pones en esta posición física. Si tu cliente habla fuerte, tú también hablas fuerte. Si tu cliente le gusta sentarse cómodamente, así en esa postura, tú también te colocas cómodamente en esa postura. Ahora, imitar sutilmente a tu cliente, imitarlo en su mente, esa es la máxima genialidad que existe. Imitarlo en su mente, quiero decir, sus pensamientos, sus argumentos. Nunca luches con nadie. Toda vez que tú luchas, peleas con alguien, ahí se acabó. Ahí se acabó cualquier tipo de relación, de interacción. Cuando dices, no, lo que pasa es que la cosa es así, la cosa es así. No, 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 lo que debería escuchar es mi argumento, mi argumento, mi argumento. Cada vez que tú pones tu argumento primero, que la relación con otra persona, que el vínculo que puede existir, ahí perdiste el vínculo. Perdiste el vínculo. Y hay personas que me dicen, no, no, pero entonces que nunca vamos a hablar de temas importantes. Mi respuesta, ¿sabes cuál es? Si quieres persuadir, no. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Gracias, chicos, por compartir la transmisión. Un abrazo para todos. Quienes compartan ya saben, están ayudando a que el Club de la Mente sea mucho más grande, a que personas tristes se inspiren, a que personas que no tienen negocio, inicien un negocio, a que personas que están deprimidas, se conviertan en ganadores y ganadoras. Saludos, Grego. ¿Y cuál recomendarías de todos los libros? Dianética de Ronald Hobart. Es mi libro favorito, Dianética de Ronald Hobart. También es de Almanac de Charlie Munger, dos de mis libros favoritos. Pero el libro que todos deberían de leer en la vida es Dianética de Ronald Hobart. Saludos, Aníbal. ¿Cómo estás? Lo que hablas me sirve mucho. Un abrazo desde Argentina, dice. Por supuesto. Entonces, fíjense, compartan la transmisión para que podamos inspirar a más personas. Fíjense, yo hago todos los días esto, a veces me da la garganta de tanto hablar, que hablo en la mañana, hablo en la tarde, hablo con clientes, hablo con prospectos, hablo con mis socios, hablo con amigos, hablo con... en la calle voy hablando solo. Y además hago la transmisión aquí. Y de todo modo lo hacemos. ¿Por qué? Para inspirar a la gente. ¿Sí? Para demostrarles que se pueden hacer las cosas con disciplina. Así que compartan. José de Luna, saludos. Y Gastón Núñez, saludos. Demostrarme un tenés en serio. Imitar solo y mineralmente al cliente, imitarlo en sus pensamientos. Eso es lo que te estaba diciendo. Una idea fundamental que perdí ahí por los saludos y las comunicaciones. Gracias siempre por las comunicaciones. Los consejos me están ayudando muchísimo, dice Yolanda. Gracias a ti. Lo que te decía. Si tú quieres ser exitoso en el arte de persuadir, nunca en la vida rebatas argumentos y digas sí, no, pero lo que pasa es que yo opino esto. Tus opiniones, cuando quieres persuadir, las envuelves así en papel dorado, las pones a un lado. Y escuchas al otro y le dices ah, sí, 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 claro, sí, 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 sí. De eso me acuerdo en algún momento vi en las redes una imagen que dijo alguien ya sé cuál es el secreto en la vida. ¿Cuál? No llevarle la contraria a nadie nunca. Y la otra persona le dijo no, no estoy de acuerdo. Ah, sí, sí, tienes razón. No, no, yo tampoco estoy de acuerdo. Ese es el gran secreto si tú quieres aprender a crear vínculos con alguien. Nadie crea vínculos con alguien que le desagrada o con alguien que le lleva a la contraria porque biológicamente alguien que nos lleva a la contraria es alguien que nos puede matar. ¿Sí? Y tú lo puedes comprobar ahora mismo. Quizás estás en desacuerdo con eso y entonces no vamos a crear vínculos tú y yo. ¿Sí? Ahora, si tú analizas y todo y dices ah, tienes razón. Cada vez que yo estoy en contra de alguien no creo vínculos estás de acuerdo conmigo y creas vínculos conmigo. ¿Sí? Gran secreto para persuadir nunca rebata. Y como te decía alguien me dirá y no se puede argumentar entonces y la inteligencia ¿dónde queda? Queda para los lugares donde está la gente que quiere argumentar. ¿Sí? Los lugares donde se crean las leyes o los lugares donde se... Esos lugares para los debates políticos para esos lugares dejemos las argumentaciones. Queremos persuadir hay que estar de acuerdo con el otro. Y de cierta manera ayudar a que la persona sea quien esté de acuerdo con nosotros también. Después primero tú estás de acuerdo con él y luego empiezas a sugerir, sugerir, sugerir y ahora también la otra persona va a estar de acuerdo contigo porque ya creaste un vínculo. ¿Sí? Fundamental. Admitir tus culpas quieres persuadir admite las culpas de inmediato. ¿De cuáles son los defectos? Un gran secreto de la persuasión encubierta es tener un enemigo común. Fíjate. Un enemigo común es decir bueno tú y yo estamos aquí hoy porque queremos no sé hacer que el club de la mente crezca. ¿Por qué? Porque hay personas que han evitado que la gente sea más inteligente. ¿Sí? Hay realmente una falta de educación en el mundo tremenda. Hoy en día todo el mundo está literalmente perdiendo su tiempo. Leen dos libros al año en Latinoamérica y cuando yo digo dos libros al año en Latinoamérica todos dicen esos son los más educados porque la mayoría leen nada. ¿Sí? Nadie lee nada. El club de la mente es inspiración para el mundo. Estamos en contra no de las personas estamos en contra de la falta de conocimiento y de información. Entonces fíjate eso es persuasión es colocar un enemigo común. Tú y yo ahora vamos a estar en contra de la falta de información del no tener los conocimientos adecuados del no tener la ciencia por eso hay personas tristes, deprimidas frustradas, amargadas cansadas, suicidas asesinas todas las cosas malas que existen en la vida es porque no tienen la información correcta. Nadie quiere hacer mal nadie quiere hacer mal en la vida. Algunos dicen les me toca hacer mal pues a nadie le toca nada pero quien dice le toca hacer mal es porque no tiene otro método distinto no tiene otra información otro camino diferente ¿qué tal si les damos un camino diferente a todo el mundo? Y no hablo solo de la gente que hace mal la gente que está haciendo bien que está haciendo negocios que está construyendo que está ayudando a otros también puede tener mejor información ¿sí? Fundamental para la persuasión encubierta cuenta una historia de alguien parecido otra forma cuenta la historia de alguien fíjate que un amigo mío pasó el caso tuyo esto y esto y ahí hay persuasión encubierta absoluta absoluta brinda respeto respeto a los demás y vas a tener todo sé mejor de lo previsto sorprende a las personas cada vez que sorprendas a alguien tú tienes ganado 100 puntos dale más haga afirmaciones específicas gran secreto para persuadir encubierto porque demuestra seguridad el 50 el 98% de las personas no leen ni siquiera dos libros al año lo dices eso y da confianza a alguien cosas específicas porcentajes estadísticas números exactos si que otra manera de persuadir de manera encubierta te voy a decir construir el deseo el estilo Girl Scouts las chicas que venden galletas número uno crear escasez manera segura de persuadir recompensar a los estudiantes leales tú has sido mi cliente entonces tienes un descuento tú has sido mi cliente entonces tienes eso extra persuadido totalmente crear contrastes si crear contrastes por ejemplo dice pedía una donación de 30 mil dólares para las Girl Scouts y cuando cuando se negaban los 30 mil dólares decía y comprarías una caja de galletas eso se llama contraste contraste usted haría una donación de 30 mil dólares para las Girl Scouts te decían no claro que no pero me compraría una galleta y entonces una caja de galletas y la gente decía ah pues si una galleta si una cajita si 30 mil dólares tal vez no pero una cajita si como no una cajita y tú y tú no pensabas comprar nada ni una galleta ni dos ni tres ni cuatro ni cajitas nada estabas ahí viendo televisión o lo que sea y tocaron la puerta y te dijeron compraría 30 mil dólares y dijiste no pero una cajita ah si una cajita si eso es crear contrastes y creas ventas en donde no las hay gran secreto de la persuasión encubierta no pregunte por qué fundamental siempre que tú preguntas yo soy muy partidario de preguntar por qué a sí mismo y a los demás si uno va a hacer terapia o algo por el estilo pero la pregunta por qué es demasiado abierta si lo que debes preguntar son cosas específicas y precisas no por qué si adopta el mundo de vista el punto de vista de la otra persona definitivamente de una manera de persuadir ya te lo dije entender al otro ver cómo ve la vida esta persona y involucrarse completamente en entender cómo funciona el cerebro de este otro ser humano si que más crear un patrón de compromiso y constancia es fundamental decirle hey pues bueno si estás de acuerdo con esto si estás de acuerdo con esto otro si estás de acuerdo con esto otro ok firme aquí a seis meses ya se comprometió ya no hay otra manera si crear compromisos 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 todo el tiempo y realmente este libro tiene demasiada información que te puedo decir por ejemplo aquí tenemos crear palabras hipnotizantes mediante acciones habla con verbos habla con verbos con hacer tener decir caminar correr conseguir vender verbos eso te hace sentir acción coordina tu lenguaje corporal y tu lenguaje hablado muchísimas veces somos incongruentes lo que decimos con nuestras expresiones faciales corporales las manos la manera en la que nos paramos la expresión tonal con la que hablamos la seguridad con la que nuestros ojos ven a las otras personas son temas fundamentales y queremos persuadir que libro es dice Manuel es un libro que se llama persuasión encubierta de Kevin Hogan persuasión encubierta de Kevin Hogan gracias chicos por compartir esta transmisión sigan compartiendo para que podamos inspirar a más personas que más baje la voz en el momento adecuado jugar con la expresión tonal te digo es fenomenal muchísimas veces tú quieres demostrar emoción alteración fusividad y pues tienes que hablar con ese nivel quieres demostrar secretismo quizás quieres demostrar paz tranquilidad seguridad confianza hablas más despacio y hablas con un tono más bajo ¿me entiendes? básicamente son grandes trucos para persuadir tremendos trucos para persuadir pero bueno esos son algunos de los que quería compartirles la verdad este libro tiene muchísimas más informaciones sobre cómo persuadir adecuadamente ¿sí? a ver dice que ha aplicado algunos de estos tips y seguro que sí funcionan por supuesto son maravillosos aplicar todos estos secretos saludos Marlon ¿cómo estás? pero bueno en resumen el gran gran secreto para persuadir es entender al cliente no llevarle a la contraria y hacer lo que él quiere pero sugerirle que es lo que quiere ¿sí? ese es el gran 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 secreto Manuel ¿qué persona famosa piensas que tiene el poder de persuadir y que podamos tomar el ejemplo? si tú observas con detenimiento todas las personas famosas todas las personas famosas tienen un poder de persuasión tremendo por eso son famosas han llegado hasta donde están porque saben comunicarse de tal manera que son atractivos a los demás la vez pasada estaba viendo un video del jugador de fútbol este Cristiano Ronaldo y digo wow de verdad tiene una personalidad súper persuasiva todo el tiempo y tú ves a una Angelina Jolie en la televisión y dices y luego la ves hablar a una Jessica Alba la ves hablar y dices realmente tiene una personalidad súper persuasiva todo el tiempo se comunica de una manera en la que dice si yo estoy con ustedes soy parte suya pero opino esto y ustedes lo van a hacer ustedes van a hacer esto eso es lo que se dice de manera subliminal chicos, chicas esto es persuasión encubierta muchísimas gracias por ver esta transmisión compártanla para llegar a muchas más personas compártanla para que se insfíen otros compártanla para que el mundo mejore esto es el Público de la Mente todos los días 9 de la noche o cerca ahora México leo un libro y comparto con ustedes los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas es que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios nos vemos mañana un abrazo para todos hasta mañana un abrazo para todos